bienvenidos nuevamente a las asesorías de microeconomía en esta ocasión vamos a hablar sobre los dos factores de producción que nos que nos faltarían para completar la materia de microeconomía que es la tierra y el capital empezamos con lo que es el concepto de tierra que se usa en un sentido más amplio indicando no sólo la tierra cultivable y urbana sino también los recursos naturales que contienen como los minerales el rendimiento de los factores fijos como la tierra se denomina renta económica pura o renta dado que la curva de oferta de la tierra es vertical y totalmente inelástica la renta de la tierra no determina el precio sino es determinada por él la tierra es un factor cuya oferta es inelástica continuará trabajando lo mismo aunque disminuya su retribución es decir si disminuye la renta de la tierra igual seguiremos trabajando según henry george señala que la renta tiene el carácter de excedente más que de retribución necesaria para conseguir un esfuerzo del factor este hecho constituye la base de su programa a favor del impuesto único que proponía agravar las plusvalías de la tierra sin trasladar hacia adelante el impuesto al consumidor ni distorsionar la producción la teoría moderna en cambio de los impuestos amplía esta proposición mostrando que la ineficiencia se minimiza grabando los bienes cuya oferta y demanda es relativamente inelástica por otra parte el capital el capital comprende las edificaciones las fábricas la maquinaria y equipos las existencias de medios elaborados y demás medios utilizados dentro de un proceso productivo tipos de capital como ustedes conocen el capital físico real tenemos el capital fijo consiste en los instrumentos de toda clase empleados en la producción tal vez como edificios maquinaria su vida útil o su duración se extiende sobre varios ciclos de producción y el capital circulante que consiste en los bienes en proceso de preparación para el consumo básicamente en materias primas existentes y el capital humano que habíamos hablado anteriormente la educación la formación profesional y la experiencia y en general todo lo que contribuye a elevar la capacidad productiva de los seres humanos también podemos anotar el capital financiero que son los fondos disponibles para la compra de capital físico activos financieros como bonos y acciones otro tema importante dentro que va dentro de estos factores de producción es la tasa de interés la tasa de interés como ustedes saben motiva las economías domésticas que ahorren y acumulen riqueza y permiten a la sociedad seleccionar qué proyectos de inversión al tener mayores tasas de rendimiento la tasa de interés expresa el rendimiento anual de los fondos prestados y se miden porcentajes la existencia de inflación obliga a diferenciar entre la tasa de interés nominal y la de real nosotros hemos ido a los bancos y hemos visto no cierto entramos a un banco y tenemos en una estafeta lo que es la tasa de interés nominal y la tasa de interés real si que será la tasa de interés nominal dice que es la tasa de interés expresada como incremento del valor monetario de una inversión el incremento del valor monetario de una inversión se la conoce como tasa de interés nominal la tasa de interés nominal nos dice cuántas unidades monetarias adicionales tendremos en el futuro si invertimos una unidad monetaria hoy incluyendo en ella el alza de los precios con esto terminamos gracias